¡Suscríbete! Los colegas de alguna porno están Llevan a sexta invitados, nos llevaron a tocar Hay quien critica el sexo y dice que está mal Pero yo no les escucho nada y para disfrutar Camino de Barcelona, la radio suena muy bien Llevamos diez cuantenitas para el radiocasset Se solibran todas partes, qué bonito perribar Y rock and roll por la noche, no hay quien pueda dar mal Hay quien critica el sexo y dice que está mal Pero yo hice muchos colegas y aprendí catalán Voy, voy cardamán, más trampas Soy un monstruo con tres piernas aquí en la ciudad con tal Voy, voy cardamán, más trampas Soy un monstruo con tres piernas aquí en la ciudad con tal Hay gente de todas partes de un idioma universal Aquí no existe el mal rollo, aquí reina la amistad Siempre hay alguien señalando pero tú debes pasar Nunca harás lo que tú quieres si escuchas a los demás Hay quien critica el sexo y dice que está mal Pero yo hice muchos colegas y aprendí catalán Voy, voy cardamán, más trampas Soy un monstruo con tres piernas aquí en la ciudad con tal Voy, voy cardamán, más trampas Soy un monstruo con tres piernas aquí en la ciudad con tal Voy, voy cardamán, más trampas Soy un monstruo con tres piernas aquí en la ciudad con tal Voy, voy cardamán, más trampas Soy un monstruo con tres piernas aquí en la ciudad con tal ¡Venga! 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 que nos dio la camina no me arroba Al principio fue solo bailar Todos alrededor de un reloj Pero nadie supo adivinar Que sería el idioma mejor Por la imagen que nos dio La vida, rock and roll Cuando oigo tocar rock and roll Yo me olvido del mundo exterior Siento todo y es todo mejor La energía me va al corazón Por la marcha que nos dio La vida, rock and roll Cuando quiero decir rebelión El nombre de mi generación Simplemente digo rock and roll Y mi gente me entiende mejor Tú que piensas que ya se acabó Manifiestas un claro deseo Por lo que rock and roll representa Lo que va a hacer no morirá A puerta La vida, rock and roll La vida, rock and roll Cuando quiero decir rebelión Alguien que amoreces Alguien que me despecho Para el que llueve ¡Ah! Que te ha contado ¡Qué brinca! ¡Qué brinca! ¡Qué brinca!